Hola, ¿qué tal? Excelente día para todos ustedes. Nuevamente, retomando parte del tema que hemos estado abordando, inclusive en la sesión pasada, hablando de este tipo de textos históricos. La sesión pasada abordábamos acerca de lo que era una biografía, ¿no? Pero dentro de esta clasificación podemos retomar ciertos aspectos de otro tipo de texto que pertenece a los históricos, sobre todo a fechas, a datos interesantes que vienen a formar parte de ellos. Inclusive, para esta ocasión, teniendo como muestra de estos textos históricos, vamos a hablar nuevamente de uno en específico, a lo que nos han establecido la bibliografía, ¿no? ¿En qué vamos a estar hablando en esta ocasión? Acerca de qué es una monografía, qué la conforma y cuáles son esas características para que nosotros podamos elaborar una monografía y sobre todo también tener en cuenta un ejemplo en específico, ¿no? A lo mejor, inclusive dentro de nuestra vida diaria, hemos ido a una papelería y hemos solicitado que se adquiera una monografía, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que debe de contener para estar en presencia de manera correcta, qué es una monografía. Vamos a avanzar. Tenemos que ver también una parte de su raíz etimológica que nos va a permitir estar en contexto acerca de qué es una monografía, ¿no? Del griego mono, que significa uno, como lo tenemos, entonces es una descripción, grafín, que es una descripción, ¿no? Si conjuntamos estas dos palabras vamos a entender que es una descripción narrativa de hechos o de ciertos aspectos dentro de alguna investigación que nosotros queremos dar a conocer. Tenemos un concepto también dentro de esta pantalla que nos dice que es un informe escrito de corte original relativamente extenso. Podemos encontrar inclusive de varias páginas este tipo de monografías con argumentos e información, función informativa, ¿no? A lo mejor si ingresamos ahorita en este momento a un sitio web, un portal web, a través de Google, podemos buscar monografías inclusive dentro de nuestro propio estado que es Hidalgo y que nos puede dar una gama o una información muy extensa acerca de los, de todo lo que conforma el estado de Hidalgo, ¿no? Ayuntan, los 84 municipios, su gastronomía, pueblos mágicos, etcétera, ¿no? El clima, de acuerdo a las zonas geográficas que se ha distribuido en nuestro estado de Hidalgo, ¿no? También organizan datos acerca de una determinada temática. Podemos hablar a lo mejor, en este caso, como yo lo mencionaba hace un momento, hablamos de una temática en específico, ¿no? Que es el estado de Hidalgo y no lo delimitamos algo, sino de manera conjunta estamos hablando de esta monografía, ¿no? De este trabajo de investigación que nosotros queríamos presentar dentro de algún momento. ¿Qué van a ser obtenidos por diversas fuentes documentales? ¿A qué va a ser? A lo mejor nos podemos remitir dentro de esta monografía a otros archivos que van a complementar esta información, como lo pueden ser materiales de video, inclusive, o fotografías, etcétera, de alguna u otra forma, que van a nutrir todavía, ¿no? Acompañada de ciertas imágenes nuestra información o ciertas encuestas de otras actividades que se han desempeñado a lo mejor, inclusive, dentro del estado, ¿no? En otras palabras, para resumir esta parte de qué es una monografía, es la descripción detallada de un tema y exige, pero ¿qué exige? ¿Qué debemos de tomar en cuenta nosotros o ustedes en este sentido para poder tener como tal una monografía, ¿no? O estar de acuerdo, o voy a la papelería y realmente compro una monografía, o simplemente yo tengo que elaborar mi propia monografía, ¿no? Y no quedarnos con estas ideas de que si realmente es o no es. Tipos de monografías, o las más comunes que nosotros podemos encontrar. Tenemos una serie de, o esta clasificación, en la cual nos dice qué es dentro de ellas. La primera, ¿qué es de compilación? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Dice que a partir de este tema vamos a analizar, redactar y presentar una crítica a la bibliografía al respecto. Es decir, que se ha dicho acerca de un tema investigado, presentado con diferentes puntos de vista de manera exhaustiva, para luego realizar una opinión personal. En este sentido, podemos nosotros, acerca de lo que ya esté escrito, se encuentre ya plasmado dentro de algún tema, nosotros todavía podemos agregar o hacer todavía una crítica, añadiendo ciertos puntos de vista de nuestro trabajo de investigación, como lo es una monografía, ¿no? De este tema que nosotros podemos analizar. Otra, de investigación, para que podamos tener en cuenta, y ellas son un poco las más comunes. En esta presentación escrita sobre un tema nuevo, un poco investigado, se trata de conocer más sobre él y poder aportar algún aspecto novedoso del mismo. Inclusive, a lo mejor, a mí se me ocurriría dejar una actividad o propia. ¿Puedo abordar acerca del tema de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo? Se van a realizar estas investigaciones, esta búsqueda de información acerca de ciertos datos, de quiénes fueron sus primeros rectores, los primeros institutos, los años de creación, de autonomía, etcétera, ¿no? Entonces, me va a permitir a mí, de cierto, de un tiempo determinado, poder recabar cierto tipo de información y que en algún momento yo la podré estar plasmando, ¿no? A eso podemos estar en presencia de una monografía de investigación, un tema totalmente de investigación, valga la redundancia. De análisis de experiencias, otro tipo de monografía. En este tipo, como tal, se van a utilizar las carreras que implican prácticas como ingeniería, medicina, arquitectura, etcétera. ¿Qué va a permitir? Va a conocer experiencias dentro de la profesión, pues se sacan conclusiones de las experiencias analizadas y se comparan con las semejantes. Entonces, el propósito de ella es poder tener ambas propuestas, opiniones, en base a una ya analizada, ¿no? Y manejar una idea totalmente distinta a la que nosotros hoy hemos estado tomando en cuenta, ¿no? Lo que es una monografía. ¿Cuáles van a ser esos pasos? Ya las hemos conocido, ¿cuáles son esas monografías? O ¿cuáles nosotros podemos, nosotros, escribir, valga la redundancia? O tener en presencia de una. Tenemos que tomar en cuenta ciertos pasos para poder elaborar una monografía de manera correcta. Una de ellas, elegir el tema. Bueno, a lo mejor esa es la parte más, un poco difícil, pero debemos de tener en cuenta de qué es lo que vamos a hablar en su debido momento o cuál va a ser el tema central por la cual yo voy a investigar toda esta información, ¿no? Algo muy importante que depende de la gran medida del éxito y del valor del trabajo a realizar. Es aconsejable seleccionar un tema del área de nuestro interés. ¿Por qué? Porque si llega a pasar algo o el tema como tal no es de nuestro agrado, se nos puede dificultar en cierta búsqueda de información o no le podemos agregar esa parte de nuestro interés, ¿no? Siguiente paso, el número dos. Elaborar una lista de palabras clave o términos que sinteticen el tema a investigar. Por ejemplo, aquí ya tenemos, nosotros dentro de pantalla, nos dice el desarrollo del software o software libre. Que se recomienda incorporar sinónimos así como palabras claves en inglés. ¿Qué nos va a permitir, chicos, en este momento? Que nosotros tengamos, familiarizarnos acerca del tema que nos vamos a investigar. Esto para no tener una serie de confusiones en saber del tema, ¿no? Otra, dice, traduzca los términos en inglés. Es recomendable hacerlo, sobre todo si un tema abordado es de tipo científico y técnico, ya que un porcentaje de la alta información generada en estas áreas se da en este idioma, ¿no? Si queremos propiciar nuestros temas a un sitio web o posicionarlo dentro de alguna plataforma, es recomendable que este tipo, que hagamos una introducción o que manejemos una parte en cuestiones de inglés, debido a que nuestro tema, que vamos a darlo a conocer, se encuentre de alguna forma estando en otro idioma, ¿no? La estructura. Dentro de ella vamos a manejar el cuerpo de la monografía, donde se desarrolla el tema, es decir, se describe el tema investigado, ya estaríamos hablando en este caso, en este sentido, por ejemplo, si el tema fuera nuestro estado de Hidalgo, como lo estamos tomando como ejemplo, vamos a ir desarrollando de alguna otra forma a través de estas páginas, hablando de su creación, que fue por conducto del presidente Juárez en aquel tiempo, los 84, perdón, municipios que lo conforman, gastronomía, en las zonas geográficas, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna otra forma, también podemos anexar imágenes, etcétera, ¿no? Quienes fue el primer gobernador en el estado, los últimos en estos años, etcétera, ¿no? Bueno, conclusión, a la última parte, o la página, o las páginas donde se remota el trabajo, donde se resume, perdón, la investigación sin agregar nuevos datos, ¿cuáles son nuestras aportaciones acerca del tema que nosotros hemos investigado? Y esto, pues, tiene que agregarse o añadirse de forma clara al tema que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Sobre todo porque estamos en presencia de de un tipo de texto histórico. Bibliografía de las fuentes consultadas, también forma parte de la misma. ¿Qué vamos a agregar aquí? Aunque no es indispensable en los anexos, o en el punto número 7, perdón, fuentes consultadas, esto nos va a permitir todavía hacer más, garantizar nuestro tipo de información, que tenga fuentes confiables desde nosotros las estamos tomando. Y esta se sugiere que sea en la parte última. Los anexos, aunque no son muy indispensables, hay trabajos que lo requieren, puede ser glosarios, imágenes, o información complementaria a la monografía. Las podemos agregar también dentro de la parte última. No se da como tal una... Se toma como una sugerencia, más no como algo obligatorio dentro de la misma. Entonces, pues, sí es algo de un tanto elemental que debemos de tomar en cuenta para poder elaborar nosotros una monografía de manera correcta, ¿no? Una nota que sí, la verdad, me gustaría dejar bien en claro. Dice, si utilizas textos, ideas, fotografías, u otros materiales extraídos de bibliografía, recolectada para realizar la monografía, debemos de citarla, porque para no caer en tema, o en una problemática sobre los temas desde los derechos de autor, ¿no? Debemos de citarla. Para darle todavía mayor importancia a citarla, o estar haciendo ese tipo de referencias, las citas se utilizan cuando se hace una mención de manera textual, en una definición, o se extrae en un texto de algún documento, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir a poder hacer una investigación de cierto tema de una manera más factible, y poder presentar algo con fuentes confiables y con material meramente exitoso. De mi parte, ha sido todo el día de hoy. Espero que hayan podido despejar o estar claras estas ideas acerca de los tipos de textos históricos. Abordamos, hemos abordado hasta el día de hoy dos, tanto como son, la biografía y una monografía. De mi parte, ha sido todo, y desiéndoles el mayor de los éxitos. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.